¿Qué pasa dentro del marco legislativo en el plano legal? ¿Qué pasa dentro del marco legislativo en el plano legal? Claro, mire, ahí se dan dos situaciones, ¿no? Primero, el tema del incumplimiento de la norma, pues ya hemos hecho una prórroga. Obviamente entendemos que puede haber un caso de fuerza mayor, eso es entendible. Y obviamente debería darse el tiempo necesario. Pero otro tema es que la parte política, estamos viendo que tratarían de eludir una responsabilidad. Que es la de declarar para decir luego, en una defensa, en otra instancia, en la parte jurídica, en el proceso judicial, en el proceso judicial, poder excusarse y decir que nunca se defendió. Aquí vuelvo a insistir. Por eso es la documentación o la información que yo siempre pido la certificación, para que quede constancia que se está respetando el debido proceso. Aquí mucho se ha hablado de este caso, créame. Y no quiero ser partícipe de lo que ha ocurrido en acciones precedentes. Aquí no podemos iniciar un linchamiento mediático. El señor está denunciado por presuntos delitos o actos de corrupción. No ha sido todavía sancionado por la autoridad competente en la investigación de delitos. Autoridad competente en la investigación de delitos. Nosotros acá estamos tratando el tema de una infracción, un incumplimiento a la ley orgánica, a la función legislativa, que es otra cosa. Es algo político. Entonces, el señor todavía es presuntamente inocente. La presunción de inocencia es un derecho constitucional. Es presuntamente inocente. Y tendrán que ser las partes denunciantes y todos los personajes que brinden información, que presten todos los argumentos necesarios, tanto de cargo y de descargo, porque así sería. Presentan las pruebas en contra del legislador Mendoza y obviamente él tiene su legítimo derecho a defenderse, a responder todo esto para que la comisión analice toda esta información y en el marco de lo que ha sido denunciado, poder sacar una conclusión. Además, quien toma la resolución no es la comisión. Nosotros emitimos un informe que pasa conocimiento del Pleno a la Asamblea Nacional y sesionando el Pleno, los 137 legisladores, es donde se toma una decisión en base al informe. Es más, se han dado casos donde, en otros casos de iguales características, se ha votado un informe de minoría, no el de mayoría. En este caso estamos esperando llegar a un consenso entre todos y obviamente que se respete el derecho a la defensa del legislador Mendoza, pero vuelvo a repetir, y el pueblo ecuatoriano creo que estará de acuerdo conmigo, es a los tiempos que dice la norma y no es al tiempo que le dé la gana a las partes. Como bien se dice también, Ronnie, lo que no está escrito no está dicho, me parece bien que todo se haya documentado y sacrificado para no dar después estos malos entendidos para la opinión popular. Bueno, le agradecemos Ronnie a la muy concreta en este tema que debe ser investigado sin lugar a dudas. Gracias por haber estado con nosotros en diálogo aquí en I99. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, Wendy, Lorena, Henry, muchísimas gracias por la invitación y el pueblo ecuatoriano que esté tranquilo. Toda esta hemorragia de corrupción que brota borbotones en estos últimos días entendemos el malestar del ciudadano. Se está jugando con el erario nacional, con los fondos públicos, pero aquí es el deber de la primera función del Estado hacer pronunciamientos en el marco de sus competencias. Nosotros no investigamos delitos. Nosotros en este momento estamos para hacer una investigación en el marco del incumplimiento o una infracción en la ley orgánica de la función legislativa, pero que estén plenamente seguros de que vamos a hacer lo mejor que esté a nuestro alcance, en nuestras capacidades y sobre todo en nuestras facultades y competencias para darle respuestas, las respuestas que el pueblo ecuatoriano exige en este momento. Un comportamiento decente por parte de quienes en este momento ostentan la investidura del legislador. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los hermanos de ecuatoria. Ronnie, solamente una última inquietud antes de finalizar. Un asambleísta del Partido Social Cristiano, Vicente Almeida, hizo una propuesta de investigar a todos los asambleístas para transparentar justamente este tipo de acciones que se puedan dar dentro de la asamblea con sus integrantes. ¿Estaría de acuerdo en aquello? ¿Cree que de pronto hay más casos de corrupción con algún otro asambleísta? Sin tener nombres, obviamente, pero ¿cree que haya algún otro caso parecido, igual o que esté involucrado en este caso? ¿Y estaría de acuerdo a ser investigado? ¿Sabe que parece cuando uno va a visitar a los amigos y está mucho que se despide y no se quiere ir? Me hace una pregunta muy interesante casi al final. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mire, hay 30 legisladores, 30 legisladores, más de 30 legisladores, perdón, más de 30 legisladores que en este momento están mencionados y están cuestionados y tienen procesos abiertos dentro de la Fiscalía General del Estado por el tema de cobro de diezmo, tráfico de influencias e incremento en patrimonio no justificado. Y por supuesto que estamos de acuerdo en el tema de que nos investiguen a todos. Nosotros hacemos nuestras declaraciones juramentadas a la Contraloría, hacemos nuestras declaraciones de impuestos y obvio están en la libertad de hacer las investigaciones que sean necesarias. Nosotros somos funcionarios públicos y tenemos que ser muy transparentes. Y ahí quisiera acotar algo. Mire, tanta debería ser la transparencia que me da pie usted a plantearle algo al pueblo ecuatoriano, que ya lo plantea en el Pleno de la Asamblea Nacional. Para el tratamiento de la denuncia por la consulta mañosa del febrero del 2018 que yo puse contra el presidente Moreno y que se quiere tratar dentro de la Asamblea Nacional, se aprobó que se conforme una comisión ocasional especializada para tratar el tema de la consulta mañosa, solo para tratar ese tema. Lamentablemente seguimos esperando que sesionemos, pero lo que sí está haciendo la comisión de fiscalización es darle tratamiento, entre comillas, al tema. Pero le doy un dato. Esa comisión de fiscalización de sus 13 miembros, 8, 8, están cuestionados y tienen procesos abiertos en la Fiscalía General del Estado por estos tipos de presuntos delitos. Así que qué calidad moral podrían tener o qué solvencia podrían tener para hacer una investigación imparcial. Yo he propuesto que se conforme una comisión integrada por un miembro de cada una de las fuerzas políticas reconocidas dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, de las bancadas, que son cinco, y un miembro representante de todos los legisladores que son independientes. Así nosotros garantizaríamos la inclusión, la democracia viva y sobre todo que sea un proceso que tenga mucha objetividad y mucha transparencia. ¿No cree que de pronto este tipo de comisiones multipartidistas deberían integrarla, qué sé yo, personas externas a la Asamblea Nacional justamente para que no exista este tipo de compadrasgos o de que mierda, yo soy tu pana, o dentro del mismo partido a lo mejor existan otras personas y no pueden cubrirse? ¿Cree que deberían ser integradas mejor por personas externas? Porque la verdad es que ya el pueblo no cree en estas comisiones que sí, están integradas a veces incluso por partidos contrarios al del que está siendo denunciado. Pero ya sabemos que hay interés creados. Disculpe que le interrumpa. Es que son cosas distintas. Mire, aquí una comisión permanente como es la Comisión de Fiscalización y Control Político es designada por el Pleno de la Asamblea Nacional, se elija a sus miembros, se emociona y se designa a sus miembros. Pero ahora está cuestionada. ¿Qué podemos hacer? Y eso se eligió hace un año atrás, hace más de un año atrás, ¿verdad? Porque tiene en función dos años. Se eligió hace un año atrás y obviamente son ocho de trece que están cuestionados. Se ha perdido la reformulación. Son varias voces, no solamente desde nuestro lado, de nuestra bancada, sino de otras organizaciones políticas que piden la reconformación de esa comisión. Por eso se solicita en el marco del tiempo, de la celeridad que se debería dar tratamiento a estos temas importantes. Yo solicité y fue aprobado por 133 votos. 133 votos dentro de la Asamblea Nacional y una abstención. Fue aprobado mi proyecto de resolución, un cambio de orden del día, con mi proyecto de resolución para que le den tratamiento a esta comisión. Y ahí se trate el tema de la consulta mañosa. Pero lo que usted mencionaba, que sea conformada por otras personas externas, eso es competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sino que imagínense, a estas alturas están así, miren, tapaditos los ojos, la boca, los oídos, y no hacen absolutamente nada. Es más, yo ni sabía que todavía seguían en función este Consejo de Participación Ciudadana puesto a dedo por el presidente de la República también. También recordemos que fueron destituidos la mayoría que tenían y que fueron electos democráticamente en las urnas. Luego de las artimañas propias, se lo destituye a través de la Asamblea Nacional con los votos de los que hoy dicen que son salvadores de la patria, atentando contra la democracia, atentando contra la voluntad popular. Y hoy, mire, una muestra más. Usted, como ciudadana, solicita. Debería haber una abeduría externa, una abeduría ciudadana. Y para eso es el Consejo de Participación, que lamentablemente no sirve para nada en este momento. Bueno, es que lo que pasa es que nos obligaron a votar por un Consejo, de que exista un Consejo de Participación Ciudadana, porque realmente no es viable, porque ya sabemos quiénes iban a conformar este primer Consejo. Sin terminar contra el turno de minutos. Rony, gracias por haber estado con nosotros aquí en diálogo a través de I-91. Vamos a seguir conversando más adelante de todo lo que ocurre dentro de la comisión en la que usted participa y, obviamente, los casos que se suceden en la Asamblea Nacional del País. Muchas gracias a usted, mi querida Wendy. Muy buena la inquietud del final, que mire que nos dieron otros minutitos. Y recuerde, la votación, el sufragio, no es una obligación. Es un derecho cívico que tenemos que, un deber cívico que tenemos que cumplir los ciudadanos. Muchísimas gracias.